¿Qué tal, amigos? Les hablan a sus amigos, los Mexican Power, los verdaderos luchadores extremos. Ahora sí, secta del Mesías, cuídense, porque ahora les tenemos una sorpresita, lucha en escaleras. Yo lo siento por ustedes, secta, porque saben una cosa, nosotros tenemos muchos años de experiencia en este tipo de lucha. Los únicos luchadores extremos y ultraviolentes en México, los Mexican Power. Claro, y hoy les vamos a demostrar a quien ira algo con mis paisanos que los Mexican Power somos los mejores. Por eso, arriba, Pachuca. A continuación, en Zona de Guerra, por primera vez en televisión y en México, Triple A te trae lucha de escaleras. Los Mexican Power, Show Leader, Casey Boyd y Cicosis, contra secta, Oscar, Willis Coria. ¿Qué pasará? No te lo pierdas en Televisa Deportes. Oye, era gran luchador hasta que se volvió. Oh, Dios. Bueno, pues, ¿sabes qué? Que la lucha extrema, esta de escaleras, existe hace aproximadamente 15 años. Y además, ¿con qué fuerza? Lo que vamos a ver ahora no es alto para cardíacos. Esté usted muy atento porque en todas las esquinas de este cuadrilátero hay escaleras. Vamos a revivir esta fiereza. Y sillas, Andresito dice. Y sillas. Pero las sillas son para llevar. ¿Sabes cómo va a estar esta lucha? No te quiero molestar, pero... Yo soy el dos, Jesús el tres. Mira, mira, aquí tenemos una toma preciosa dirigida por el señor Higareda, Toño Hernández en la asistencia y todo el público expectante de qué se va a tratar esta lucha de escaleras, Arturo Tuque. Todo lo sabe. No, no sé, digo. Ahí está. Mira cómo la dobló. Joe Lider. Se tuerce la escalera, se rompe prácticamente, o no sé. Vean el dolor en el rostro de Joe Lider, que se acuerda de sus pecados. Ahí está la repetición, cómo con la espalda dobla la escalera. No, no, no. La rabadilla y la... Está lloviendo, ¿no? No, claro. Sí es... Sí es extraño. Esta lucha sería... ¡Ocusadísimo! ¿Sabes qué se dice? Joe Lider. ¡Joe Lider! ¡Joe Lider! ¡Joe Lider! ¡Ay! Mira nada más. Le dice, siéntate que te llevo caminando. Allá. Oye, esa escalera quedó chueca, rota, y estos hombres apenas están comenzando con esta batalla de escaleras. Lucha extrema y violenta, se presumen así los reyes de este tipo de batallas, los Mexican Powers, no lo dudo. Aunque también yo recuerdo hace ya algunos años allá en Durango, Arturo Rivera, estabas tú con la hija de Arnaiz, acompañado. Vimos una lucha en donde Chesman caía en una tabla llena de tachuelas. Fíjate que hace muchos años también y si pudiéramos algún día... Ya en un reportaje, compadre, de veras a psicosis, un día en Nuevo Laredo le echaron fuego a una manta y se le adhirió al brazo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira nada más! ¡No, no, no! ¡Escaler y sin caos! Lo bueno es que es extremo. No, es extremo. O sea, el reverie aquí está como el tío Ricardo. ¿De Oquis? No más de Oquis. O sea, no más viene para comprar. No, pero de veras, un día hay que verle el brazo a psicosis. Se quemó terrible en Nuevo Laredo. Pero terrible. O sea, porque era lucha extrema. Son el Ayohón y el Joe Lider. También están acostumbrados a ojitos pacaditos. Y la escalera es utilizada para descontar. O sea, en la triple A no existe más que la magia. Como dijo aquel célebre personaje de las caricaturas. Al infinito y más allá. Muy bien. Entonces, esta sería... Vean este castigo impresionante sobre los Mexican Powers. La primera vez con escaleras. Ese es el detalle, el dato. Sí, es todo en lo correcto. Sí, así es. Estás de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estás en lo cierto. No, no, sí, 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 Jesús. Pero ¿sabes qué? Que esto le va a quedar mucha tela de dónde cortar. Porque las dos escuelas, los sectarios y los Mexican Powers, manejan esto. ¡Míralo nomás! ¡Míralo nomás! Ahí está Sicosi. ¡Mucho de empujar de Sicosi! Ya vimos en Torreón cómo lastimó al Intocable. No, Sicosi, acuérdate que al Intocable y el Tampico Madero, ¿a quién? ¿A quién? O sea, un rojero mayor al 666. Ahí no lo impone. No lo impone porque sí llega. A Charlie, Charlie. Claro. Sí, aquella batalla con escaleras también es un de Sicosi. Sí, le costó casi la vida. Y no es broma. Él es el 999. ¡Qué pasadas! Ahora sobre los sectarios del falso Mesías. O sea, estamos hablando de luchadores que conocen perfectamente lo que es esto. Que no se arrugan, que no se espantan. ¿Por qué cree que los puso don Cristian y don Joaquín Roldán? Porque saben que estos luchadores... Oye, oye, también se lleva un golpe. Pues sí, golpeó, pero salió lastimado. Más bien el fue que se llevó todo el castigo, señores. Sí, sí están de atar estos señores con lucha violenta y obviamente extrema. Uy, 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 hay que tenerles respeto. Y no se conforman con escaleras. Va a haber otros aditamentos que usted verá ir sumando al ataque de los Mexican Powers. Que ahora toman el dominio y la situación a su favor. Está Joe Leder. Ay, ojón, ¿qué irán a hacer? Aguas, ahí va Psicosis con la silla, con la escalera, con la escalera. ¡Miren nada más! ¡Todos! Para hacer chuse y darle el blanco. Joe Leder y Craig Ciboy. Así como Psicosis están, gruesísimos, ¿eh, compadre? Sí, efectivamente. ¿Qué valor de estos caballeros? Yo creo que todos, ¿no? Sí, por eso me refiero a estos caballeros como los de la secta y los Mexican Powers. Para enfrentarse a una batalla como esta en cualquier momento puede ocurrir. Pues no, Dios guarde la hora, ¿pa' qué hago? Mira que hay que pusieron como una cama, ¿o qué? ¡Ah, ven! ¿Qué hace Grace? ¡Graci, estás loco! ¿Qué te pasa? Arriesga la vida en cada lance. Como dijo Goyita, efectivamente, en paz descanse Goyita. Pero aquí ya no se tienen respeto, aquí ya es una lucha de poder a poder. Donde a ver de qué cuero salen más correas. Donde ver quién lastima a quién y lo manda al hospital. Ahora miren nada más. A Darkos lo colocan y cómo lo rebotan. ¿Se puede ahorrar? ¿Se puede ahorrar? Nada más en el rebote, Andrés. Sí. Lastimaron las cervicales, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Mira, mira. Ay, ay, ay. Ay, qué locura, esta locura. No tiene cura. Sí, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, ya, ya. Esto es nada más, ¿saben qué? Por la supremacía, por el coraje. Nada más por ser el mejor ya para acabar. Uno son campeones y los otros también una. Entonces, ¿sabes qué se podría resumir en esto? ¿Qué? Era Rodolfo el rey, no. Ah, no, ¿verdad? En eso no, no. Oye, ¿qué pasó? Me estoy anticipando. ¿Qué pasó? Mamá, cuacuá. Esto se acaba con la medición. ¿Están de acuerdo? Ya. Bueno, cuando ya no haya ambulancias. Esto apenas está comenzando, ¿eh? Es una mala noticia. ¿Crees? Para ti, Andrés, que no te gusta la lucha violenta, pero es apenas el principio. Fíjate que sí me gusta, la amo, pero ¿sabes qué? Todo con medida. No, aquí es... No, ellos no tienen llenadera. Exactamente. Aquí es lo contrario, mi querido Andrés. Aquí es ver la supremacía. Y a Crazy Boy le están clavando como hasta en el pecho la escalera. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el cuervo? Quería meter patadas. Y lo único que consigue es que Crazy Boy le revierta el castigo. Le da el escalelazo en pleno rostro al cuervo. Y Dar Cuervo va hacia la tercera. Ahí hay escaleras cercanas. Los ángeles en el paraíso. Y los rudos en el infierno de la emoción, señoras y señores. Esto es Televisa Deportes. A la guana, a la chú. Y mire cómo se va a apoyar de la escalera. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer Crazy Boy? Ya logró el dominio y el equilibrio. Está golpeando al cuervo. Y el cuervo dice, me dejo cuerno. Y mira nada más, compadre. Se lleva un golpazo tremendo en la entrepierna. Esta escalera sirve de arma para los de la secla del Mesías. Falso. Y llega Joe Lider para salvar a Crazy antes de los tres. Ah, caracoles y recontra cáspita. Ah, no sé. Tope que sorprende. Ahora, déjame ver. Es el cuervo y ahora vos. Que el sillón se dobló la silla. Oh, my God. Se dobló. Sí, muy pareja. Muy pareja. Para aquí, para allá, para todos lados. Este hombre también con sus vuelos, con sus lances. Parece que rinden a uno y llega a otro. Así es. Este hombre se ha percatado. Y él sabe todo el daño que está haciendo este Oz. Y mira nada más cómo va a repetir la dosis. Bueno, pues aquí nadie se puede dormir. No quiero adivinar qué va a hacer Oz, ¿eh? Cuidado, Joe Lider. Que alguien lo apoye. Levántate, Andrés. Arturo, apoyen a este chamaco. Arturo, Arturo. Lo van a matar. Cuidado, no. Joe Lider se aviva. Perfecto. Hay ojitos, pataditos. Y prepara el castigo ahora para Oz. Lo va a... Quebradora, ¿no? ¡Ay, se lo lleva! Quebradora en todo lo alto. No, no juega. No juega. Lo reventó. Terrible. Una, dos y nada. No, 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 no. Imagínate. Qué barbaridad. Qué barbaridad que estamos viendo. No, no, no. Qué barbaridad. Demasiado coraje se traen estos hombres. Los Mexican Powers siguen encaminados, siguen enfilados. Hacer... Háganle cuenta el Pachuca Chivas en penaltis. Y todavía no viene Medina a tirarlo. Mira, mira, mira nada más. Joe Lider. Ay, 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 qué barbaridad. Qué barbaridad, ¿no? La escalera, ¿cómo queda? Desecha, desecha como la espalda de Joe Lider. Después de esa producción viene aquí el líder de los Mexican Powers, Psicosis, que dice, yo soy la pura ley. ¿Cómo idolatra la gente ahora Psicosis, eh? No, así es por eso, querido. Por eso le retiré mi amistad. A él, a su señora y a mi niño. No, a mi aicado, no. Ellos siguen siendo buena onda. Psicosis cambió. Pero escuchen, ¿cuándo habían escuchado así este grito, eh? A ver. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Psicosis, estás loco también. No, ya. Que vengan ahora sí, que vengan los bomberos, que vengan los médicos, los paramédicos y que vengan todas las asistencias. Por favor, que vengan. No, que traigan seis camisas de fuerza, Andrés. Mira, mira, psicosis, qué bien. Siete. Uy, 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 uy. Para que te formes. Un seis, por favor. Era psicosis, psicosis. Dice, espérate, yo soy tu partner, soy tu compañero, espérate, no abuses de mí. Y dice, ay, ojón. Dice, bueno, nada más por si estabas listo. Dice, nada más lo di, a ver, ¿a qué te saben? Te andaba calando. Mira la salida ahora de psicosis. Pescadito. Psicosis, bueno, también haciendo el gasto. Qué lucha, Jesús Zúñiga. Platícanos. Gracias, Andrés Maroñas. Ahí está ahora Crazy. Rey de la lucha ultraviolenta, extrema. La locura no tiene cura. Loco y de moda. ¿Cuántas cosas le podemos decir a este chamaco? Rey de la barbacoa también. Y de las infracciones. El productor de neutre. Es grande este Crazy. El tambos de barril. Digo, el tambos de petróleo, perdón. Es pequeño, es que suena. En barril de petróleo. ¿Qué va a hacer? No sé. Dios mío. Está loco. El tirante le dice no. No, no. No, no lo hagas, Crazy. Bájate. Niños, no lo imiten nunca. Bájate. Ah, mortal hacia atrás. Recuerden que el Crazy Fly, o el momento más espectacular de la lucha, siempre viene cuando Crazy se sube a alguna parte y se avienta. Ahí lo tiene. Qué bárbaro. Gracias, señor Igareda. Nada más le falta el de la Torre Mayor. Toño Hernández, el asistente. Dice que él viene para acá a hacer lo mismo. Sí, porque así anda. Pero nomás quítenle a León. Y ahora Psicosis, Psicosis, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Psicosis? Espérate, Psicosis. Así se han lastimado muchos luchadores. No, Psicosis, no. Charlie Manson estuvo a punto de perder la vida así. En un lance así. Ay, 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 ay. Muy vivo, muy vivo. Muy vivo, muy vivo. Escoria, la Escoria, eh. Andrés. Sí, inteligente. No está aquí por tonto. Claro. Ándale, qué patadón le dan. Al tapatío, cómo lo deja. Y este sigue arreglando su business. Y, oh, qué patadón. Le acomodó las ideas. Y algo más. Bueno, pues esta es una panorámica perfecta, bonita, para que usted juzgue lo que está pasando. Y miren nada más cuando el público empieza a gritar otra, 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 otra. El público dividido, unos con la secta, otros con los Mexican Power. Lo que sí le quiero decir a usted, que esto, esto es para repetirlo muchas veces, porque es extremo, y saben qué, es de calidad, Jesús Uña. ¿Qué haces, Coria? La pregunta es, ¿qué hace este muchacho? Está arreglando la cama para que alguien vaya a hacer la meme grande. No, la chiquita. La meme. ¡Ah, ya! Y miren nada más, reaccionó. Reaccionó el tapatío. No hay ojos más lindos. El atio Ramío. Miren nada más. Qué bárbaro. Joe Lider. Joe Lider tomó de punto de referencia a Escoria. Aquí estoy. Y aquí está. Ah, le dio. ¿Fue Paulo? No, ya no supe. ¡Ah, qué tremendo empujo! ¡Qué bárbaro! Y la escalera deshecha y otra vez de espalda de Joe Lider. Uno, dos, tres. Saludos a su proctólogo. No, no, qué barbaridad. No se va a levantar nunca de ahí. Es que era el capitán Joe Lider. ¿Por qué? Por lo que se ha quedado en las próximas cinco o seis horas. Vamos a ver la arrepentición. Impresionante. Primero el foul. Sí, foul. Y después la proyección. Para castigarlo y acabar con el rey de la ducha ultravioleta. Así la secta del falso mesías demuestra. Ahí está mismo. Que haya pachis en la loco. Los vipers. Los vipers hacen comparición nuevamente. El doctor dos al final. Y también Conan. Viene Conan. ¿Qué trama? ¿Qué trama? Sabemos todos por lo que vimos que hubo un foul. Y que por lo mismo el foul fue consecuencia el escalerazo. Y ahí el conteo. Pues no sé si el referido dijo el tirantes haya visto al foul. ¿Sabes qué? A estas alturas, como tú lo dijiste al principio, Arturo. El foul, ¿qué importa? Lo que cuenta es la terminación. ¿Cómo lo deshace? ¿Cómo lo despedaza? Oye, Mr. Miela, aliado con la secta. No puedo creerlo, Mr. Miela. Eras una persona honorable cuando llegaste aquí. Los embrujaron. Es que los embrujaron. Ya mismo ya lo vieron. Le dieron teconá. Teconá, le dieron. Yo creo que le dieron un misiote con un de garganta. No estaba flequemaneque, tu pesquerejú. ¿Qué quiere decir? Ay, ojón, te volviste a paladear. Bueno, pues. En serio, Andrés. Que como peca te mueres de hambre, pero como amigo eres. Gracias, don Arturo Jesús. Oye, ¿y la brasileña aquí? ¿Qué quiere? Vamos, a ver, repeticiones. ¿Cómo le dan a psicosis? No, no, es que fue terrible. A Joe Líder, ¿cómo lo proyectan? Esta fue la primera, Arturo. Esta fue la primera. Pero, perdón.